¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que esté viendo este video, espero que estén muy bien. Y como ya lo verán en el título del video, esto no es una guía. Y es que lo que quiero es que ustedes, la comunidad hispanohablante, utilicen mi canal como un medio para poder hablar con los desarrolladores. ¿Y a qué voy con esto? Pues básicamente a que todos los que hemos estado jugando la beta dejen sus comentarios. No importa si son bugs, de hecho para eso es la beta, o si quieren ver algunos cambios, en fin, lo que ustedes quieran, pero en relación a la beta. La idea es centralizar todos esos comentarios en este video y pasárselos a los desarrolladores para que los implementen antes de que salga la actualización. Ahora bien, por favor, lean bien los comentarios de los demás por si alguien ya ha escrito algo que ustedes también piensen. De ser así, simplemente denle su like, con eso me resultará mucho más fácil a mí poder llevarle eso a los desarrolladores. Por último, simplemente darles las gracias a ustedes por seguir apoyando el canal. Y el saludo lo dejaré para el próximo video porque este es demasiado corto.